Y después hubo la historia de Laura Bousso con la falsa hija y todo, y Chantal tenía el piso un poquito movido. Y decidimos que eso estaba bien para ella. Lo hicieron para darle seguridad a ella. Sí, nos pareció una buena decisión, además siempre vamos a estar juntos y nos quedamos juntos, ¿no? La falsa hija, si estás completamente segura, como está Alejandro, porque lo dijo aquí, de que esa es una patraña, de que no es su hija, ¿no crees que él debería voluntariamente hacerse la prueba de ADN? Sí, pero él lo ha dicho. Él te lo ha dicho acá y lo ha dicho en forma repetida. ¿Y por qué no lo hace antes de la elección? ¿No crees que debería hacerlo? Yo no sé si eso es una gran prioridad, si hay que hacer un referéndum a la calle para ver dentro del horario cargado. Yo estoy segura que Alejandro no tiene ningún problema con eso. ¿Por qué estás tan segura de que es una hija falsa si estuvieron ocho años separados? Él pudo haber tenido una aventurilla, ¿no? Pero esta niña tiene 13 años ahora. O sea, tendría que haber sido cuando estaban casados la primera vez. Y yo creo que la única que escuchó realmente esta entrevista, y eso es para mostrarte el grado, dónde estaba Chantal en esa época fue Chantal. Y Chantal llamó después del show. Y llamó y dijo, se fundió, porque ya da una fecha que estábamos todos juntos. Yo creo que la mujer está dentro del ensayo y del libreto que le daban. No calculó bien. No calculó bien. Y dio justamente una fecha, y Chantal se fundió, porque justamente esa fecha estábamos todos juntos. ¿Tú has visto imágenes o fotos de esa niña que dicen que era la hija de Alejandro? No se parece a él. Sí, son periódicos. Pero Alejandro se parece a todo el mundo en el pueblo. Alejandro es del pueblo. No, es cierto. Por eso dicen los post-publicitarios, un peruano como tú. Todo el mundo se parece a Alejandro. Pero insisto en el tema, ¿tú no crees que tiene una suerte de obligación moral de hacerse la prueba? Mira, yo no creo que alguien que tenga una hija fuera del matrimonio, tú sabes que yo no soy un puritano. Yo no creo que eso descalifique. No somos, no somos, ni tú ni yo. No, no creo que eso descalifique a nadie. Y el 90% de los peruanos tampoco. Tampoco, por suerte. Pero sí creo que si hay alguien que dice, yo tengo una hija contigo, uno tiene en lo posible la obligación moral de decir, no, esto es una mentira y yo voluntariamente lo voy a aprobar. ¿Por qué no lo hace? Mira, esto ya regresó y fue archivado tres veces, como tú lo sabes. Y la mujer fue a la municipalidad cuando nació la niña, pagó, no sabemos si el alcalde o el regidor, o la persona que inscribe en los nacimientos, fue sola. Y dijo, se llama a Toledo. Y lo coimeó. ¿Tú crees que a ella le pagaron para hacer eso? Oh, sí, evidentemente, la trajeron helicóptero del ejército, no te olvides. ¿Y tú crees que hacerse la prueba sería dignificarla, en cierto modo? Yo creo que es darle primero demasiada importancia. Yo creo que es obviamente esto una manipulación de Montesinos y del CIN, porque esto fue arreglado en helicóptero del ejército. Yo creo que un coronel incluso fue a buscarla, para llevarla al show, al arbozo. Pero este show costó mucha plata organizarlo, y esto lo pagó y ya sabemos quién. Entonces yo creo que sería darle... ¿Tú crees que a Laura Bosso le pagaban por abajo de la mesa para hacer esas inmundicias? Oh, sí. Oh, sí, es evidente. Yo creo que sería dignificar, yo creo que sea darle importancia a un acto que es totalmente del CIN. Y es lo mismo con Clay, ¿no? Clay ha sido aclarado, ya salió hablando a la Violeta Mori, ya se habló 30 mil veces. Yo creo que las patrañas del CIN tienen que quedar en su sitio, en esta elección. Ya es suficiente con dos elecciones con esto, ya limpiamos, ha sido aclarado, ha sido archivado tres veces, ya es suficiente con eso. Hay otras cosas más interesantes. Ok. Tú hablaste de tu carácter, y hay gente que dice que tú tienes un carácter explosivo, violento, incluso peligroso. ¿Tú eres una mujer violenta de, digamos, de irritarse y exasperarse y levantarse? ¿Tú me ves violenta? No que te conozca, pero dicen que en un avión de Iberia insultaste al embajador de España. Un poco exagerado. Yo creo que la gente confunde muchas cosas. Yo creo que confunde personas y mujeres de carácter, gente educada, con ser temperamental y agresivo. Yo no... ¿No es verdad que Alejandro a veces tiene que refrenarte en público porque tú eres muy agarrida? No, lo que pasa es que yo soy consecuente con lo que digo y lo que pienso, y no soy hipócrita. Hay ciertas personas que no saludo, los fujimoristas no los saludo, y yo creo que no son personas que hay que saludar. Pero de así, no son ni... o sea, no soy agresiva con ellos, simplemente los evito. Si te cruzaras saliendo de este estudio con Carlos Boloña, que viene aquí, ¿lo saludarías? No, nunca he salido de Carlos Boloña. No lo saludo. Yo lo saludo y no lo respeto. Y no lo haría. Y yo soy muy consecuente con lo que pienso. No soy una persona hipócrita que va a los cócteles, que insulta a alguien o que dice cosas malas atrás de su espalda y cuando lo veo en un cóctel, oh, ¿cómo estás, papito? ¿Todo bien? No, yo no soy así. Soy muy consecuente. Y tal vez esto se ha confundido. Y para contestar lo del regreso en el avión de Iberia, nos habían sembrado alguien del Expresso y del CIN, que era exactamente la misma cosa, para sorprender unas conversaciones. Lo único que le dije al embajador es que yo creo que él tenía que tener una posición un poquito más imparcial en este proceso porque él informaba mal a la monopla. Pero no se lo dijiste a gritos. No se lo dijiste a gritos. Hablamos entre... Yo estaba sentada a su lado. y cosas iguales. Yo tengo que estar conyeiros de expresión, que es muy treatmentsible,